Ahora hasta Caguazú, donde un millonario hurtó a un local comercial, pero fíjense en las características. Primero que robaron más de 170 millones de guaraníes y por otro lado fue una banda conformada por al menos 8 personas. Saludamos a nuestro compañero Robert Figuereo. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. Hay un hurto de películas, si se quiere, en pleno centro de la ciudad de Caguazú, una avenida comercial, la casa de nombre Piridebui, una casa dedicada al rubro de la venta de tela y otros artículos. Alrededor de 8 personas fueron ingresando a uno y cada uno de estos delincuentes entretuvieron a los vendedores y finalmente al propietario que estaba en la caja principal. El propietario es visitado por una de estas personas y le consulta sobre un negocio de compra al por mayor. Deja la caja al propietario y allí, de acuerdo a lo que se está en el circuito, ingresa uno de estos 8 integrantes, se apodera del dinero que estaba en una caja fuerte que no fue cerrada por el dueño del negocio. Este hecho se registró ayer alrededor de las 11 y media de la mañana y recién hoy se pudo percatar el propietario del negocio de que algo pasó, que 172 millones de guaraníes desaparecieron. ¡Gracias!